Y al parecer existirían serias irregularidades en la rendición de cuentas de la empresa Sedan Huancayo, la cual fue entregada por Ángel Unchupaico. De más de un millón de soles sería el déficit encontrado. Para el accionista de Sedan Huancayo, Emerson Nolasco Delgado, los estados financieros de la empresa no guardarían ninguna relación con lo dicho por la ex gestión que presidió Ángel Unchupaico Canchumani. Y ahora se han bajado las utilidades a 3.04.801, el 2010 4.322.000. Eso significa que por el borde de 1.300.000 se han disminuido las utilidades. Sin embargo, lamentó que estos montos no hayan sido para obras de inversión, sino que entre el 12 y 16% de la diferencia de un millón de soles se destinó para el pago de todo el personal que elabora en esta empresa del agua potable. Estamos evidenciando también en el anexo 13, donde dice valor agregado de gastos de personal, directores, gerentes, que hay un incremento comparativamente con el año 2007 de 7.904.714 a 8.585.847. Es por esta razón que Nolasco Delgado se indicó al alcalde del Tambo como el único responsable de esta presunta ineficiencia de gastos. Esto definitivamente refleja así, al frío los números, una absoluta ineficacia de la administración que se ha venido llevando en Seán Huancayo y aquí hay responsabilidad desde el presidente de la Junta Empresarial, desde los directores que son profesionales y que tienen que tener mucho cuidado en la administración. Todo esto ocurrió hoy durante la sesión de la Junta de Accionistas de la empresa de agua potable y que el alcalde de Víquez asevera que cada accionista asumirá su responsabilidad. La empresa ya tiene que empezarse a trabajar de manera técnica y eso es un avance importante porque cuando se mete el tema político y desmesuradamente, como se ha demostrado en la anterior administración, definitivamente se elevan los gastos operacionales. En efecto y según estos documentos se puede observar el estado de ganancias y pérdidas del estado financiero al 31 de diciembre de 2011 en comparación al mismo mes del 2010. Entonces definitivamente estos costos operativos que se han incrementado, por supuesto se han permitido que definitivamente se incrementen, por ejemplo, se incrementen en el orden del 10% los gastos de operación que es 820.164, se incrementen en el orden del 12% los gastos de venta. Estos gastos de venta normalmente son pues las publicidades, los cherries, ¿no? Eso son normalmente y se ha incrementado en 420.246. En suma, se trata de una seguidía de presuntas irregularidades que se vendrían dando en Sedán Huancayo tras el incremento de personal que elabora en esta institución y los gastos que generan.